Sí, la verdad es un agradecimiento a las autoridades que han escuchado, digamos, nuestro reclamo de muchos años. Tenemos muchos años como vecinalistas. Hay vecinalistas que, como le dije a la Intendenta, ya no están, pero empezamos. Nuestra plaza es muy cara a nuestros sentimientos, se llama Héroes de Malvina. Así que el playón para los chicos, esperemos que los aprovechen, los jóvenes, la tercera edad, y principalmente, digamos, que lo cuiden. Digamos, nosotros trabajamos mucho por nuestro barrio, vemos que va lentamente, tal vez, no como uno por ahí quisiera, pero va avanzando, se han hecho algunas cuadras de asfalto, se está pidiendo por las cuadras que faltan. Y bueno, hemos visto que no han sido, digamos, nuestra petición no ha sido en vano. Ha hecho eco la Intendenta y hoy nos llamó para decirnos que tenemos el polideportivo para nuestros chicos. La verdad, estamos muy contentos por esto y espero que el barrio lo sepa aprovechar porque es algo que veníamos más de 20 años pidiendo por este playón deportivo. Lo bueno de estas obras es que, como dije la Intendenta, atracción a notas porque la creación del playón va a traer consigo la mejora de la plaza, que es un lugar de múltiple concurrencia del barrio. Sí, digamos, la plaza también, digamos, está por ahí muchos años esperando arreglos, pero bueno, han ido los arquitectos, han visto, si bien estaba proyectado poner un avión, pero se va a hacer un tipo maqueta, digamos, representando a los héroes de Malvinas. Así que estamos muy contentos, los vecinos que integramos la vecinal y la gente del barrio sé que lo va a saber disfrutar, van a hacer veredas para que puedan salir a caminar, la gente mayor. Nosotros tenemos actividad, tenemos un centro de salud que funciona en nuestra vecinal y se hace actividad de caminatas, así que bueno, ahora van a tener el playón para hacerlo, tenemos también yoga que también lo brinda la municipalidad. Así que bueno, más que agradecidos, ¿no?, los integrantes de la vecinal.